Ya tenemos en la línea el diputado Federico Dorin Cazar. Él es diputado federal por el Partido Acción Nacional a nivel federal, por el Distrito Federal. El tema que estábamos comentando hace un momento es una propuesta del diputado Federico Dorin con respecto a que aquellos partidos que rebasen en sanciones su presupuesto al año, pues simplemente que los dejen sin diputados plurinominales. ¿Se puede eso? Ya está el licenciado Federico Dorin en la línea. Te agradezco mucho, Federico Dorin, el que nos tomes la llamada. No, intentaba saludarte. ¿Cómo estás? Aquí con Juan Carlos Zárraga estamos discutiendo de si se puede o no se puede hacer lo que propones. Mira, hoy día no se puede, pero la idea es que cambiemos la Constitución para que se pueda. Ah, habría que modificar la ley. Sí, la propuesta es una reforma constitucional a dos artículos. Que permita que cuando un partido acumule mucas por encima del dinero con el cual compitió en una contienda electoral, se le cancele su acceso a las plurinominales. Hoy día, si un candidato viola la ley, le puedes arrebatar un triunfo en la calle, como pasó con el candidato a gobernador de Tolima, o como puede pasar con un candidato a diputado federal. Pero en las plurinominales, hoy día no hay ninguna disposición legal que permita arrebatarle a un partido las diputaciones. Y lo que terminan haciendo es trampa para acumular multas que pagan con dinero público, que se canalizan con así, pero se quedan con las diputaciones, con los escaños en el Senado o con las gubernaturas. Y siguen haciendo el negociazo, ¿no? Claro, y de una gubernatura recuperas el dinero de las multas. Y como bien dices, a final de cuentas, ellos no lo están pagando, lo pagamos los ciudadanos, ¿no? Así es. Entonces, lo que yo trato es de construir lo que yo llamo el umbral del fair play electoral. Y que si alguien se pasa de tramposo, le duela con sus posiciones políticas, no que le duela con el dinero de los ciudadanos. Me parece que no es un modelo correcto. Imagínate que tú te pasas un acto, ¿no? Y terminas pagando la infracción con dinero ajeno, ¿no? No, pues tienes que sufrir las consecuencias tú, porque tú dices que violaste la ley. O te lo pongo en un tercero de los días. ¿Esto tú lo estás pretendiendo mandar como iniciativa? ¿O ya se presentó o se va a presentar? Ya la presenté el día de ayer, ya se tornó a la Comisión de Puntos Constitucionales. La ley orgánica establece que tenemos 45 días para escupirla. Quizá una prórroga para ampliar la valoración. Bueno, es un tema que yo te puedo asegurar que se va a estar discutiendo en la Cámara después de que pase el presupuesto el día 15 de noviembre, porque es predisible que desde en la actualidad de un grupo parlamentario del PAN, en materia electoral, tú sabes perfectamente bien que el PAN, inclusive llegó a pedir que se le quitara el registro del Partido Verde Ecologista de México. Sí. Y el PAN va a impulsar una contrarreforma electoral para evitar que se repitan las cosas que hizo el Partido Verde en estas elecciones. Esta es una iniciativa que en ese marco se va a presentar. Te iba a preguntar precisamente eso. ¿Qué cara pusieron los del Verde y los del PRI con esa iniciativa? Porque está dirigido, parece que le pusiste ahí nombre, ¿no? Te pusieron cara de, como diríamos por ahí, de cara de guap. No dijeron absolutamente nada, pero... O sea, no se pusieron el saco. No, no, hasta eso que no. Son muy astustos y no se dieron por aluridos, pero la tienes en su radar, la tienes registrada, y no faltó alguien que en corte me dijera, oye, ya vimos la iniciativa, así de broma y broma, la verdad se asoma como diciendo, está bien, ya tomamos nota, pero la tienes en su radar político, y lo que yo quiero agradecer fue que lo espaldaba por el PRD, por el Partido Encuentro Social y por varias fuerzas políticas, no solo el PAN, que la vieron con muy buenos ojos. Pues ojalá que no hagan de las suyas estas gentes y con trampas eche para atrás esta iniciativa, que yo siento que como ciudadanos la vamos a aplaudir si se llega a aprobar. Diputado, Diputado, buenas tardes, te saluda a Juan Carlos Sárraga. Juan Carlos, ¿tú? Diputado, una pregunta, de aprobarse esta iniciativa, ¿tienen ustedes un estimado de cuánto le hubiera costado, por ejemplo, al Partido Verde, en pluris, de estar vigente ya esta iniciativa como ley? Mira, el estimado que te puedo dar es que el Partido Verde tiene multas por el orden de 300% respecto del dinero que se le dio para la contienda electoral. La propuesta dice que si la rebajas, aunque sea en un 1%, no tengas que... Y la cantidad se la ponía muy fácil. El Partido Verde tiene hoy día duplicada su bancada gracias a que las multas le permitieron los manejos del modelo de comunicación política, violentar medidas cautelares, repartir kits, no cine minutos, propaganda en partidos de fútbol. Todas estas infracciones electorales perdieron el dinero, duplicaron su bancada, y el año que entra... ¿Nos estás diciendo que entonces, como está la ley ahorita, está premiando a los tramposos? Te diría que no los está premiando, pero lo que sí te diría es que no los castiga. O sea, a un tramposo, el castigo es que deje de recibir dinero público. No es que pierda el algo. Que al final de cuentas no es un dinero. O sea, no les duele. Yo trato de que no solo pierda el dinero público, sino que el tramposo pierda algo suyo, más allá que el dinero de todos nosotros. Claro, la recompensa que han acumulado. Y el dato es muy interesante, diputado, porque de haber estado vigente esa ley, de entrar el Partido Verde, se hubiera quedado con la mitad de sus diputados. Y tendría una consideración adicional, Juan Carlos. Y con esa ley vigente, tendría la mitad de sus diputados, y el presidente Peña Nieto no tendría mayoría en la Cámara de Diputados para esta legislatura. Bueno, pues vamos a estar pendiente ahí cómo corre esta iniciativa. Ojalá que la tomen a bien y se pueda partir a probar con ella y evitar todas estas trampas. Y, diputado Federico Dorin, por último, ¿qué te parece esto que están haciendo en la Asamblea Legislativa? Que a ti te tocó estar en la Asamblea Legislativa. ¿De que están proponiendo crear una ley con respecto al uso de la marihuana en el diosito federal? ¿Eso no le compete solo a los federales? Bueno, le compete tanto a los federales como a los locales. La planta, cuando estuve yo ahí, la legislatura anterior, Vidal Llerena, pero lo que te diría es que me parece que no va a encontrar buen puerto de la ley. Te pongo un ejemplo. Más allá de lo que resuelva la Corte sobre si alguien tiene derecho o no a tomar más de 5 gramos de marihuana, lo que no va a poder hacer el gobierno de la ciudad ni ningún legislador es plantear un esquema donde estos clubes de cannabis garanticen que toda la marihuana que ahí se pueda comprar no sea un centro de lavado de dinero de marihuana de otro estado. Tendríamos que pensar que toda la marihuana se tenga que cultivar en la Ciudad de México para garantizar que no viene de la delincuencia organizada. Y eso se lleva a consideraciones como que a todos los capitalinos de Melpanta llegue el narco, les ponga una pistola, los obliga a una asamblea ejidal a venderles la tierra o a rentarles la tierra y que dejen de desechar lo que hoy día cosechan para que se dediquen a hacer la marihuana. Haríamos de la Ciudad de México el planteo más grande de marihuana como única forma para evitar que consuman marihuana del narcotráfico quienes estén en estos clubes. Creo que eso lo han medido bien. Son aristas que no había presentado nadie y esas consideraciones al análisis pues van a ser realmente una parte fundamental. Diputado Federico Dorin te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que traes ahí en el radar político y de la agenda. No, con mucho gusto. Mi afecto para ti, a Juan Carlos y cuando ustedes tienen conveniente solo pediría que no fuera martes o jueves. Con gusto, les doy una vuelta por ahí. Bien, estaremos poniéndonos de acuerdo contigo. Muchísimas gracias.